El Instituto Federal Electoral en Michoacán firmó convenios de colaboración con 96 ayuntamientos michoacanos a fin de promocionar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. El vocal de la Junta Local Ejecutiva del IFE, Joaquín Rubio Sánchez, informó que dichos convenios fueron firmados por las 12 juntas distritales ejecutivas en la entidad y las autoridades municipales para fortalecer la inscripción de ciudadanos a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Se establecieron puntos estratégicos para colocar módulos de información para los ciudadanos que no residen en el país y que viajan temporalmente a Michoacán. El vocal del Registro Federal de Lectores, Jaime Quintero Gómez, informó que sólo los connacionales que cuenten con su credencial de elector, incluso si es 03 y estén registrados, podrán votar en la elección presidencial del próximo 1 de julio. El IFE ha instalado 10 módulos nacionales en ciudades fronterizas o colindantes con los Estados Unidos, en las cuales pueden hacer el trámite. En Michoacán, por ser una entidad con alta migración, hay un módulo nacional ubicado en Avenida Periodismo, número 1137, esquina Ignacio Fernández, de Córdoba, colonia Agustina Ríaga Rivera, en Morelia, Michoacán. El periodo de registro es del 1 de octubre al 15 de enero de 2012 y las solicitudes están disponibles en las instalaciones de los consulados y embajadas de México en el exterior, así como en las páginas de internet www.votoextranjero.mx y www.votoextranjero.org.mx. Con información de Karina Reigue, informa Cuasar TV.